Ya vamos para el hotel Ya estamos en el hotel Vamos a ver las vistas ¿Para con perrocillo y todo? ¿Ya has visto? Somos unos privilegios ¿Dónde vamos, Gordi? A la Plaza de Poderola Nos vamos de vuelta Acabamos de salir del hotel y estamos subiendo a la calle que está al ladito del Arco del Triunfo No sé si lo vais a poder ver a ver que lo enseñe Vamos yendo para Notre Dame Mira que bonito es todo ¡Wii! Ya estamos en Notre Dame Tengo un poco limpio, tengo mucho el sol Vamos a ver Jardina de Luxemburgo y luego a Torre Montparnasse 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 para que nos atendamos Hay que mirar la carretera chicos que si no nos atropellan No sabemos dónde estamos Ya nos hemos encontrado Bueno, se ha encontrado a Adri y yo no tengo ni idea Ya nos hemos encontrado Nos hemos encontrado, nos habíamos perdido y ya nos hemos encontrado ¿Estás fuerte? Muy olvidado Muy olvidado, eh Estamos en un parquecito cerca de... De... Jardina de Luxemburgo Ah, vale, que son los jardines de Luxemburgo Perdonad mi ignorancia Llevamos dirección a la... Torre Montparnasse ¿No? Sí ¡Uy! 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 ¡Al fin! Hemos llegado Las vistas son una auténtica pasada desde esta torre O sea, impresionante Pero si estas vistas son impresionantes ¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Uy! ¡Uy! Una foto ahí es obligatoria Ya vamos camino... Ya vamos camino... ...a... ...el Arca del Tiempo que es donde está... ...nuestro hotel A Adri le ha encantado la tienda de Pebio Me encanta ese cochecito Tiene hasta cosas de comida y de todo La tienda es una pasada Le están dando un masaje Yo quiero probarlo No se nota mucho así Me ha bajado una hora ¡Ja, ja, ja! Ahora ha empezado Entonces, ¿3.800 empuja o no empuja Antonio? 3.800 no es empuja Pero la gente ¿La gente? La gente La gente Es de la gente Pero... ¿Y el que está ahí? ¿Empuja? ¿O no? Este empuja menos Este... Este no empuja nada Antonio No, no ¡Vamos! ¡Vamos a Zara! ¡Vamos a H&M Home! Un segundo de atención a la doble M de Home La primera vez que voy a un H&M Adri no quiere ¡Ven! Soy gilipollas Porque no hay otra expresión Era... Claro Hom Hombre Hemos venido a un sitio A una pizzería que se llama Pizze Que tiene muy buena pinta Acabamos de salir de la ducha que hemos llegado hace un ratito del restaurante Hemos cenado en una pizzería que es propia para no gastarte un pastón Buenos días chicas Son las... Ocho y veinte de la mañana Y nos vamos Antes de nada vamos a desayunar Y después vamos al Louvre Un tip para París Son esas mujeres en medio Coger una pizzería Por aquí hace un frío Impresionante El viento, el viento, el viento Todo super Vamos al Louvre Hace muy frío Madre mía La del gordito Mirad la cola ya Y son las nueve y cuarto de la mañana Ya estamos entrando a Louvre Ya estamos entrando a Louvre Estamos intentando buscar la salida para ir a ver la Mona Lisa Y Adri Ha pasado por como cuatro o cinco salidas Y su instinto le dice Que esta es la correcta Miradle ¿Cómo? ¡Voy! Pues aquí tenéis A la Mona Lisa Es completamente recomendado Es completamente recomendado En vez de comprar en cualquier otro Mirad como tengo el choker En cualquier otro establecimiento del agua Ya sé que hay en supermercados Pero en el centro de París no hay En vez de comprar el agua en McDonald's O en cualquier sitio Compradla en el metro Porque sería bastante más barata ¿Dónde vamos, Jordi? Madre mía ¿Dónde vamos? ¿Todo veterinario? No, ahora ¿dónde? A Colette ¿A Colette? ¿Y dónde vamos? Y luego Placé Vendón Placé Vendón A ver si se ve algo por ahí Ahí está Adri en un vlog Y es una plaza muy bonita la verdad ¿Te gusta gordita? ¿El qué? El viaje No Aquí estamos con los gafes de la Paris Fashion Week Ahí están haciendo fotos a la chica esta Acabamos de ver cómo se realiza un reportaje para alguien menor Ahí en Plaza Mendón Y ahora vamos a Galería de la Jollet No estoy pronunciando ningún nombre bien Pero es que no tengo ni pa' joler idea de francés El centro comercial este tiene todas las marcas ¿El qué? ¡Ostras! ¡Miren qué bonito! ¿Te gusta gordita? ¿Sí? ¿Sí o no? No, sí Es flipante Mira En el huevuitón ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Estamos al lado de un cartel del huevuitón Y esta chica es la misma que hemos visto en la plaza ¡Mirad! Acabamos de subir a la azotea de Galería de Rafael Y mirad lo que se ve ahí al fondo Se ve preciosa la torre Iper Estamos comiendo por menos de 20 euros la pareja El cádric está rico Voy a probarlo ¡Yumí! ¡Yumí! Estamos muertos de subir escalones Pero estamos en la plaza de los pintores ¡Gracias! 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 No es que me haya olvidado de grabar Es que no fuimos al hotel Porque estábamos muertos Y ahora estamos en un pedazo de Adidas Que está al inicio de los campos delicios Justo, bueno, al final Depende de por dónde lo mires Justo en la otra punta del Arco del Triunfo Y nada, es gigante, gigante Adrín me quiere secuestrar Adrín me quiere secuestrar No sé dónde me llevará ¡Tri, tri, tri! Era tri, tri, tri Tras, tras, tras Nos hemos desviado de nuestro camino Que estábamos en los campos delicios Porque el gordito quiere que vea Las vistas desde el arco de qué? ¡Ningún arco! Digo, ¿puente de qué? De Alexander III Desde el puente de Alexander III Que dice que hay muy buenas vistas A ver qué tal está Obviamente, obviamente Nos hemos perdido Bueno, no nos hemos perdido Pero hemos cogido una pedazo de avenida enorme Para un lado contrario O que no es Porque a mi querido novio Se le da muy bien orientarse Y llevarme a sitios Entonces, claro Él mira en el mapa Es para allá Y ya está Ella guarda el GPS El móvil Y no lo vuelve a mirar Le he dicho 20 veces Que tenga el móvil en la mano Para ir a sitios que no sabemos dónde están Y... Y así nos orientemos con el móvil Pues no, él lo guarda ¿Qué pasa? Que nos hemos perdido Que nos hemos perdido Lo bueno Es que vemos la Torre Eiffel iluminada Y está súper bonita En resumen, ¿qué misión fallida? ¿Verdad campeón? No 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 Vamos a ver ya El arco del triunfo Y vamos a ver todo ese iluminado Ahí está la Torre Eiffel Y nada A subir más escaleras Ay El gordito Quiere que hagamos piernas Ahí vamos Esas son las escaleras Y aquí hay asientos Para sentarse Después de subirla Vamos allá Ale Y seguimos subiendo Porque todavía no hemos llegado Pequeña broma Ay, ya estamos llegando al techo Ya da poco ¿Dónde estamos? Ya vamos a salir Hay más escaleras No No hay más escaleras Vamos a ver París iluminado Qué bonito Mira la Torre Eiffel Qué bonita Y los Campos Elíseos Las escaleras impresionantes tío Al alcohol Al alcohol El alcohol El arco del triunfo El sagrado corazón Y el arco del triunfo El mismo día No Nunca Jamás Ya estamos volviendo al hotel Y la mejor manera De comer barato Es ir a un supermercado Y comprarte lo que quieras Y comerlo en el hotel Así que... Chachi ¿Verdad Gordi? Pistachi Pistachi Chachi Pistachi Qué guapo, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Qué hizo Antonio? ¿Qué hizo Antonio? ¿Qué hizo Antonio? Ahí estamos Aquí estamos Que no vea que de escaleras, ¿no? No No he visto ninguno Tú no lo has notado, ¿no? No he visto ninguno Ya estamos en el hotel Y vamos ahora A cenar Y... Nada Veremos el partido del Barça De baloncesto Y... Vamos a... Mimir Que mañana Toca otro día más Estamos reventados ya Y es el segundo día Pero es todo precioso Me está encantando Me está encantando Y este es nuestro plan Agua Patatitas Sandwich Y el basket ¡Vamos a pagar!